Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo. Tenemos vocación, ánimos, decisión y capacidad para ganar, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien en el inicio de su campaña hacia la gubernatura de Tabasco, criticó fuertemente a quienes durante 83 años han asaltado cínicamente el presupuesto público, manteniendo a la entidad con altos índices de pobreza, marginación, desempleo e inseguridad. Al encabezar el denominado acto de unidad en el que se dieron cita a los principales dirigentes nacionales y estatales de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el candidato de la izquierda tabasqueña aseveró que luego del triunfo contundente del próximo 1 de julio, quedará demostrado que las fuerzas progresistas pueden gobernar alejadas de la corrupción, negligencia e ineptitud. Respaldado por Ricardo Monreal Ávila y Manuel Camacho Solís, coordinadores generales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y del diálogo para la reconstrucción de México, Arturo Núñez afirmó que la unidad es la fuerza que les dará la victoria, por lo que hizo un llamado a no perder la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el rumbo de Tabasco. En su oportunidad, en un mensaje proyectado en pantallas, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista integrado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, señaló que el objetivo es inaugurar una nueva etapa para México y Tabasco, por lo que nuestra lucha no es el poder por el poder, sino extirpar del país y del Estado la corrupción y evitar que se trafique con la pobreza de la gente. Cada día la situación está peor a causa de los mismos gobiernos que han saqueado el presupuesto, afirmó al considerar a Arturo Núñez como el mejor político que existe actualmente en Tabasco, pues tiene proyecto, capacidad y sobrada honestidad para manejar el dinero de los tabasqueños. En Tabasco tenemos en Arturo Núñez a un candidato de primer orden y sé que va a cumplir sus compromisos, recalcó Andrés Manuel López Obrador al solicitar a los tabasqueños que lo ayuden a ser gobernador, porque de esa manera nuestra entidad y sus habitantes accederán a una nueva era de prosperidad compartida, y destacar que pugnará por bajar el precio de los combustibles y la luz y el plan hidráulico para el Estado será una realidad. Asimismo, aseguró que habrá pensiones dignas, becas para los estudiantes, atención médica para todos los mexicanos, apoyo para las madres solteras y programas de vivienda, pero sobre todo vamos a cortar de tajo con la corrupción imperante. Por eso es necesario que estemos pendientes de que no nos roben la elección como sucedió en 2006. Tras criticar duramente la perversidad en que han caído las instituciones y algunos medios de comunicación, Dante Delgado Ranauro señaló que quienes han hecho de las encuestas un instrumento electoral supeditado al poder económico allá ellos, pero a la gente no la confunden. Por eso, vamos a ganar con Andrés Manuel López Obrador la presidencia y con Arturo Núñez la gubernatura de Tabasco. A su vez, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó a cerrar filas para confirmar el triunfo contundente de Arturo Núñez, puesto que Tabasco es prioridad nacional, por lo cual aunque tenemos un doble reto, que es lograr la victoria en la presidencia y la gubernatura, también tenemos las ventajas de que Andrés Manuel es tabasqueño y candidatos fuertes en lo local. Estamos optimistas pero no confiados, y aunque pretenden manipular a los mexicanos y tabasqueños con encuestas truqueadas, vamos a ganar, pues los golpes mediáticos del PRI solamente han logrado engrandecer la figura de nuestro candidato presidencial y aumentar el repudio contra Enrique Peña Nieto en todo el país, aseveró. Esto es una gran bola de nieve que crece significativamente y eso los tiene nerviosos, pues nuestro movimiento crece cada día más y tenemos la confianza de ganar la presidencia de la república y el gobierno de Tabasco con carro completo, afirmó Jesús Zambrano ante el aplauso de los asistentes al acto. Al evento efectuado en el auditorio de tabasqueña Demofilia, también asistieron el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, Rodolfo Lara Lagunes, coordinador de Morena en Tabasco, y los senadores Dolores Gutiérrez Urita, Máximo García Salvídea y Antonio Mejía Aro.